¿Difícil? Sí, el alemán para nosotros tiene unas reglas un poco más complicadas. Ahora, para un holandés, alguien que habla inglés, el alemán no es tan difícil. ¿Por qué eso? Porque el alemán tiene el mismo origen. El alemán es diferente al español, es de otra familia. Así como hay personas también que vienen con otra costumbre de otra familia y es difícil manejarse. Pero igual, somos amigos, no entendemos, al final incluso nos casamos. Nos aceptamos y logramos convivir con eso. Para las personas que hablamos español, aprender italiano, aprender portugués, aprender francés es fácil. Porque son de la misma familia. Entonces ahí hay un concepto de lingüística que está a nuestro favor o a nuestro contra. Pero vamos a tratar de quitarnos ese concepto de que el alemán es difícil. Porque es una creencia que nos va a siempre estar martillando en la cabeza y nos va a impedir avanzar. Entonces, ¿qué tal si cambiamos ese concepto? Decimos, el alemán es diferente. Pero yo voy a lograr entenderlo. El alemán es diferente, pero yo cada día entiendo un poquito más.